Pero la unción es la compañía de Dios. Cuando Dios le habló a Moisés, le dijo, andar a Egipto y liberar a la gente, te voy a mandar un ángel poderoso y todo lo que vos digas se va a cumplir. Eso es, te voy a dar el don. Él dijo, no, 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 si tu presencia no va conmigo, no me mandes. Muchas veces he tenido cultos donde oré por milagros, operando en el don, pero no había sentido la presencia de Dios. Luego orando y quebrantándome, le dije al Señor, no quiero seguir así. La próxima vez que ore por un enfermo, quiero que estés ahí. No quiero usar el don, quiero verte a vos obrando conmigo. Es la compañía del Espíritu Santo con nosotros. Es moverte con Dios. Una persona ungida es alguien que está envuelto en su presencia y respaldado por poder sobrenatural. Yo te pido, Señor, que actives esa unción ahora. Espíritu Santo, Espíritu Santo, quiero que actives esa unción aquí, ahora, 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 ahora. Señor, que tu Espíritu descienda. No queremos irnos de este lugar sin haber sentido un toque sobrenatural. No vinimos a hablar lindo, acá vinimos a que nos encontrarnos contigo. Señor, trae paz a los que están angustiados, trae paz a los que están cargados. Señor, y te pido que desates la frescura de un encuentro especial contigo, la frescura de un encuentro especial contigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Aleluya. Tome su asiento un momento. Hoy quiero ayudarlos a descubrir el poder que hay en el mundo espiritual. Hoy vas a descubrir el poder que hay en el mundo espiritual. ¿Lo querés o no? Escuche. Dice, en Daniel 4, es un momento muy fuerte donde el hombre más poderoso de la tierra en ese momento estaba a punto de volverse loco y de hecho se volvió loco por un periodo de tiempo. y él llamó al profeta de Dios a decirle, tuvo un sueño y el sueño le dijo, va a pasar esto, va a pasar eso y vas a quedar tan loco que vas a parecer un animal y vas a comer pasto y el rocío te va a mojar a la noche y vas a dormir ahí en el campo. y solamente se te va a devolver tu capacidad cuando entiendas algo. Eso se lo dijo en un momento en que había subido al corazón de ese hombre un orgullo extraordinario, total, porque él dijo, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Estamos diciendo, debo ser casi un Dios. Y en cuanto a la orden, le dice Daniel, de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, porque en el sueño él vio que una cepa del mismo árbol quedaba y después volvía a brotar, es porque Dios te va a volver a dar tu reino. Significa que tu reino te va a quedar firme luego, aquí quería llegar, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Ese hombre iba a volver a tener todo su esplendor y su grandeza si podía reconocer, ni siquiera declarar, reconocer que él no había hecho toda esa grandeza por él mismo, sino que él tenía que reconocer una verdad muy simple que yo quiero que hoy se te revele. Quiero que reconozcas, le dijo el ángel. Que el cielo gobierna. El cielo gobierna. El cielo gobierna. Eso significa que la autoridad de Dios opera por encima de todo lo demás. El diablo logró una gran estrategia que es volvernos más racionales. Seamos cristianos inteligentes, seamos cristianos con cordura, que sepamos nos volvemos naturales y perdemos el poder sobrenatural de Dios. Por ejemplo, hoy hablábamos de finanzas y ahí mostraban la imagen que representa el milagro que Dios hizo con esa viuda que estaba en la miseria total y que lo único que tenía era un poquito de aceite. ¿Cuál fue la orden que le dio el profeta a esa mujer? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? Consigan muchas vasijas. Dice, había muchas vasijas como usted ve, está viendo en la imagen. Y les dijo, trae vasijas y toma ese poquito de aceite y llena todas las vasijas que traigas. Error. Con ese poquito, apenas alcanza para la jarrita donde tengo, no puedo llenar muchas vasijas. Si uno echa así, va a quedar un dedo en la primera vasija y no va a pasar más nada. Pero ella lo hizo y llenó muchas vasijas y se volvió millonaria. ¿Qué fue lo que pasó? Si hay un límite. El límite era la cantidad de aceite que había. El tema es que cuando vivimos enjaulados en las reglas naturales, estamos atrapados porque no conocemos lo que pasa en el mundo espiritual. Pero tenemos que aprender un gran secreto. El mundo no gobierna, el cielo gobierna. Las leyes naturales no gobiernan, gobiernan lo que se somete a ellas. Pero los que estamos conectados con el espíritu no nos limitamos y si alguien dice que tenemos un poquito de aceite y que podemos llenar toda la vasija que queramos aunque sean más de 1500 litros de aceite, lo vamos a hacer aunque las matemáticas digan que eso es imposible. ¿Se entiende o no? Entonces, diga conmigo esta poderosa declaración, el cielo gobierna. Cuando le digan un médico, mira, vas a tener que vivir toda la vida con ese dolor porque así dice mi ciencia, el cielo gobierna y yo voy a orar y me voy a encargar de que el gobierno diga, que el gobierno del cielo diga algo mayor que lo que está acá. Pero eso no se puede, lo que pasa es que tus pensamientos son petizos porque cuanto más altos son los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que tus pensamientos y mis caminos más altos que tus caminos. Entonces, si estamos atrapados acá abajo, vamos a vivir con la jaula pequeñita de las leyes naturales. Pero si entendemos cómo funciona el cielo y nos conectamos con el cielo, nos volvemos poderosos. Y yo quiero soltar ese poder sobre usted hoy, quiero que se active, siento al Espíritu Santo dando vueltas para hacer ese milagro. ¿Lo creo o no? ¿Lo quiero o no lo quiere? ¡Aleluya! Sí, denle un aplauso al Señor porque el cielo gobierna, el cielo gobierna, el cielo gobierna. Cuando alguien se enoje con alguien de su casa y dice, este no va a cambiar más, no digas eso porque el cielo gobierna. No la experiencia que tengas ni lo que hayas visto que pasó, nada, el cielo gobierna. ¡Aleluya! El cielo es real, sí, lo veo todos los días, a veces ando en avión y paso por arriba. No, 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 no. El cielo es el mundo espiritual, el mundo espiritual. Dice la palabra que Pablo fue llevado hasta el tercer cielo. Así que hay un primer cielo que es nuestra atmósfera, la tropósfera, la estratosfera y todo lo que rodea la tierra. Pero hay un segundo cielo que ya es espiritual de bajo nivel, que es donde viven todas las huestes espirituales del infierno. Y luego está el cielo de Dios, que es donde Dios opera en ese tercer cielo. Ese es el lugar de la habitación de Dios y donde está el reino de Dios. En ese lugar están las personas salvas, pero también están los que Dios creó que son los ángeles. ¿Sabe que hay ángeles? ¿Creen los ángeles? La Biblia dice, así que los hay. ¿Alguna vez vio uno? ¿Quién vio uno aunque sea alguna vez? Uno allá, otro, dos, tres, cuatro, vieron ángeles, cinco, seis. Ah, ya está bien, siete, diez. Diez personas vieron ángeles. Le digo que para el promedio habitual es un buen número, pero Dios quiere que entendamos que el mundo espiritual existe y mientras más espirituales nos volvamos, vamos a ver más acerca del cielo espiritual incluyendo ángeles. Hay ángeles de diferentes estaturas, hay ángeles de diferentes funciones. Ángel significa enviado, son los enviados de Dios, son creación de Dios y son enviados. Hay ángeles que sirven, hay ángeles que cuidan y protegen, hay ángeles mensajeros, hay ángeles guerreros, hay ángeles guardianes y cada uno está potenciado para cumplir la función que Dios le dio. Hay ángeles guardianes que son realmente gigantes. He estado conversando con personas que han estado del otro lado, ya se fueron y volvieron, que Dios les permitió entrar al cielo y se ven ángeles de todos los tamaños. Ayer estaba escuchando un testimonio de alguien que Dios lo llevó varias veces al cielo y pasan por un sector donde hay guardianes y los ángeles son tan, tan, tan enormes que impresionan, impresionan. Dice, muchas veces vi ángeles, decía este hombre, y nunca he visto uno así de grande. Personalmente he visto ángeles en algún culto, he visto ángeles en algún evento que hicimos afuera, he visto ángeles pasar delante mío cuando estaba orando privadamente y no solo, estaba orando con otros pastores y en un instante que nos quedamos solos dos pastores lo vimos pasar delante nuestro y yo quedé choqueado y pensé que fue una visión mía nomás y el pastor que estaba al lado me dijo, ¿vos viste eso? No, estás loco, ¿qué decir que viste vos? Sí, le dije, yo lo vi y estaba ahí y pasó haciendo ruido como para que se note que él estaba ahí. Me llama la atención cómo dice en el Salmo 103 cuando está hablando de bendecir a Dios dice, bendecida Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortalezas que ejecutan su palabra. Muchas veces cuando usted ora algo el Señor envía un ejército de ángeles a cumplir eso que tiene que ser. Conozco personas que se encontraron indefensas frente a una situación peligrosa cuando uno de los primeros testimonios que conocí cuando me convertí fue el de una joven que contó que venía un grupo de muchachos borrachos por la calle donde ella iba ella había salido del culto y caminaba hasta su casa y ellos venían de frente y ella se asustó mucho porque empezaron a burlarse de ella y a decirle cosas cuando venían y dijo si quiero salir corriendo me van a alcanzar dijo Señor vos podés hacer algo aquí estoy Dios mío y cuando dijo así los todos abrieron los ojos así se pusieron a gritar y salieron corriendo todos en todas direcciones salieron huyendo y ella volvió tranquila a su casa un año después estaba en la iglesia se acercó un joven a decirme una vez te pasó esto, esto y esto si vos sabés que nosotros yo era uno de ellos y nos pasamos averiguando quién eran quiénes eran esos grandotes que de pronto llegaron y te rodearon y nos miraron fijos a nosotros lo vimos y salimos corriendo y pensamos que era una patota de otro grupo otra pandilla o que se yo no sabíamos que era y yo ya me yo me convertí y entendí que eran ángeles y ahora entiendo que la imagen que vimos de esos que estaban vestidos de blanco eran ángeles saben cuando usted clama a Dios Dios moviliza ángeles que están a servicio de él y a servicio nuestro no que los tenemos de aquí para allá pero sí cada vez que le pedimos algo al Señor él opera con ángeles saben yo siempre le pido al Señor que rodee mi casa con ángeles cuando duermo antes de dormir y oro oro por mi casa por mi familia por mis hijos oro por usted y por su casa oro por el templo oro por la construcción oro por mi familia y por algunas cosas no es que estoy media hora por cada uno sino me dormiría a las cinco de la mañana sino Señor cubrí acá bendecí acá la casa de mis viejos la casa de mis hijos cubrí tal cosa cubrí acá cada hermano de la iglesia en cinco minutos el Señor el Señor movilizó 16 mil ángeles para cada lugar pero dice como una oración tan chiquitita puede generar semejante liberación es porque el Señor activa su ejército para que obren cada vez que si tenemos oídos oídos espirituales o si pudieras oír en oídos espirituales cuando estás orando y le pedís al Señor que haga algo sentirías el estruendo del movimiento de los ángeles en el cielo que Dios los está enviando a cumplir esa palabra bendigan los ángeles poderosos en fortaleza que ejecutan su palabra que tan poderoso es un ángel Dios los hizo muy poderosos muy poderosos no son ilimitados en poder porque el único que es ilimitado en poder es Dios el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son ilimitados los ángeles tienen límites pero le doy un pequeño ejemplo el diablo era un ángel que fue echado y tiene todo un ejército él no está limitado aunque nos quiera hacer creer que el muy bobo es muy grande no es grande antes yo reprendía al diablo techo fuera en el nombre de Jesús ahora cuando aparece algún demonio le digo anda para allá bobo en el nombre de Jesús no hace falta usar solo una no hace falta usar así toda una una palabrería exacta simplemente declarar en el nombre de Jesús que lo echamos fuera prueba un día o ve como sale corriendo igual y sabe que el diablo nos quiere hacer creer que él es demasiado poderoso anda como león rugiente y pega mordiscos y lastima pero no es tan poderoso como dicen saben dice la biblia que cuando llegue el tiempo señalado en que el diablo no tiene que molestar más para que nosotros vivamos mil años en la tierra reinando en paz sin que nadie nos moleste dice que el señor envía un ángel ¿cuántos? un ángel que va a atar a Satanás y a todos sus demonios no hace falta ni siquiera un ejército y nosotros tenemos la biblia dice en Apocalipsis millones de millones de ángeles alrededor nuestro que van a cumplir el mandato de Dios así que cuando estás en el espíritu te volvés muy poderoso muy poderoso el cielo gobierna que alguien diga vamos a decirlo tipo ejército uno, dos, tres aunque te digan que no se puede el cielo gobierna cuando digan no, esto es imposible acordate de algo cuando parezca que no podés pasar porque hay un murallón ahí, una montaña ahí, te dicen eso no se mueve de ahí vos vas a declarar exacto dile un aplauso al cielo porque el cielo gobierna así que cuando usted se mueve en el mundo espiritual cuando nos vayamos de aquí porque ahora estamos limitados a nuestro cuerpo y todo lo que hacemos lo hacemos conectados a este mundo a través de los cinco sentidos ahora cuando uno se conecta con el cielo quiero avisarle que en el cielo en el mundo espiritual en el mundo espiritual de los demonios en el mundo espiritual de los cielos no hace falta fe pregunto usted cree que el diablo es un ser de fe de ninguna manera pero cree en Dios dice Santiago 2 19 tú crees le está diciendo al lector cristiano tú crees que existe un solo Dios muy bien pero hasta los demonios creen en él y tiemblan de miedo los demonios creen en Dios porque lo ven porque porque sangre está en el mundo espiritual entonces hasta los demonios saben que Dios es real y conocen la palabra por eso cuando usted va a declarar una palabra ellos saben lo que les está por pasar porque para usted es un texto para usted es una verdad de Dios pero para ellos es una espada que los atraviesa cuando usted lo declara por eso la palabra nos enseña que la armadura espiritual esa es la palabra del espíritu entonces tenemos que entender que si un solo ángel ata las potestades de maldad y hay ángeles poderosísimos ¿cómo será el poder de Dios mismo? ¿cómo será el poder de la gloria de Dios? David tenía una experiencia y su hijo lo aprendió su hijo Salomón cuando inauguró el templo tremendo era un templo que llamaba la atención por su tamaño y por la majestad y la fastuosidad con que estaba hecho forrado en oro las paredes forradas en oro los utensilios de oro mármol extraordinario hasta arriba y estaba preparando eso y cuando se lo va a dedicar a Dios cualquiera hubiera dicho Señor mira la pavada de templo que te hicimos él tuvo revelación del mundo espiritual y descubrió que su templo no era nada al lado del Dios a quien se lo estaba dedicando y en el momento de la oración dice Dios los cielos de los cielos no te pueden contener los cielos más altos que hay ni la tierra ni nada te pueden contener dice en otra versión entonces ¿qué es esta humilde casita ranchito que hemos hecho para que habites en ella? porque la gloria de Dios es más de lo que nuestro ser puede entender ¿saben lo que le pasó al pobre Juan? ¿quién es el pobre Juan? es el discípulo de Jesús que más vivió y fue deportado a la isla de Patmos y Dios le dio el regalo de ver todo lo que iba a pasar en el futuro y cómo iba a ser la venida del Señor y cómo iba a ser los tiempos finales y la boda del cordero y todo eso y Juan estaba en la isla de Patmos y tuvo una experiencia y se le presenta el Señor pero no como él lo había visto caminando hacia la cruz se le presentó el Señor en gloria y escuchó una voz que no la oía acá sino que la oía acá nunca le pasó de estar en un concierto de rock o algo así donde te ponen el volumen especial los que están cerca de los buffer de los graves así en la plataforma el sonido del bombo de la batería le suena en la panza pum 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 porque vas más allá del audio que hay y así así sintió Juan que dice que escuchó una voz como si estuviera frente a las cataratas del Iguazú y a las cataratas del Niágara juntas y entonces un estruendo que se escucha en el oído pero se escucha en el cuerpo y dice escuché como un estruendo de muchas aguas y me di vuelta a ver el que estaba ahí y la Biblia dice que Dios le mostró la imagen de él protegida con algunos símbolos porque si le mostraba tal cual era él hubiera sido quemado y quedaba quemado dice y me mostró los me mostró los candeleros y me mostró la mirada de unción y fuego que había en él ni me mostró sus vestiduras blancas y un cinto de oro y sus pies refulgentes una cosa impresionante wow y que dijiste sacaste fotos sacaste el celulo pero a que te saco una selfie con vos sabes lo que hizo cuando lo vio cayó como muerto porque si los ángeles y el mundo espiritual es tan grandioso se imaginan lo que es el rey sentado en su trono por eso tenemos que entender que conectados con el cielo somos más poderosos que cualquiera que camine en esta tierra sin conectarse con el cielo yo quiero que hoy salgas empoderado de aquí y que el Espíritu Santo venga te abrace y no sea un abrazo de amor aunque siempre el te ama ni un abrazo de consuelo ni un abrazo de mimo quiero que sea un abrazo eléctrico que te electrocute con gloria de Dios y te deje la potencia activada que los ojos te tiren chispas así y que sientas que estás en el poder del Espíritu Santo y que te vuelvas alguien capaz de moverse en lo espiritual creyendo a Dios eso es muy fuerte eso es muy fuerte porque ese poder opera para nosotros a través de la cruz del Calvario la Biblia dice que nosotros tenemos victorias contra las fuerzas del mal por lo que pasó en la cruz del Calvario Colosenses 2.15 lo leímos y lo repetimos de memoria un millón de veces y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz en la cruz Él aplastó el poder del infierno dice la palabra que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria quitándola del medio y clavándola en la cruz el Señor hizo una operación poderosa en la cruz para nosotros derrotando dice vino uno más fuerte que Él y le derrota y le quita todas las armas en las que confiaba dice que la obra de Dios fue tan poderosa que no lo dejó al diablo martrecho lo destruyó Él intenta lograr si le damos espacio Él opera contra nosotros pero está destruido su poder y su trono fue destruido dice la palabra que Jesús sufrió su muerte en carne para poder destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte lo destruyó al diablo diga conmigo el diablo está destruido el diablo está despojado y diga conmigo el cielo gobierna el cielo gobierna aleluya entonces le quitó las armas los decretos los argumentos y activó en nosotros nuestras armas poderosas nuestro estilo de vida en la tierra declarada en las armaduras de Dios es lo que te muestra cinturón de la verdad coraza de justicia calzado con el con la paz que viene del evangelio el escudo de la fe la salvación como casco pensar solo en Dios y la espada del espíritu ahora quería llegar a esto yo quiero pedirle al espíritu santo que haga algo un mover de Dios muy especial por acá hoy no viniste a escuchar algo viniste a llevarte a alguien yo creo que te vas a llevar al espíritu santo de una forma muy especial que bueno que te quedaste que estás acá en este servicio quiero decirte que el espíritu santo el espíritu santo es nuestra conexión con el cielo te volvés poderoso a través del espíritu santo Cristo abrió el camino pero el espíritu santo entra y toma el poder y las victorias de Cristo y nos la trae a nosotros cuando te conectas con el cielo por el espíritu santo tu vida se vuelve sobrenatural y empezas a vivir dones que te hacen sobrenatural tu cuerpo carnal se vuelve sobrenatural a mi a veces me gusta la cara que pone alguien cuando me arriba y me le digo Dios me muestra estuvieron en la cola del banco o en cualquier lado Dios me muestra que a tu papá le pasó esto y que vos pensaste tal cosa decidiste tal otra y por eso te pasa esto esto y aquello y el otro mira como diciendo quien le está dictando eso no es natural es sobrenatural los dones nos vuelven sobrenaturales la mayoría de las personas en esta iglesia sana enfermos antes antes no pasaba eso y me traían enfermos a orar porque pensaban que el único que oraba por enfermos era yo en ese tiempo tal vez no orábamos todos y me decía ¿cuánto le tengo que dar? porque pensaban que era como curandero no podían entender que había cosas que son sobrenaturales de Dios y que no solamente el infierno hacía sus fechorías cuando tenés contacto con el Espíritu Santo no sos natural y tus cosas dejan de ser naturales tu pequeño poquito de aceite llena todas las vasijas que haya que llenar tu pequeño sueldo puede llenar todas las alacenas las heladeras la guardarropa el ropero la cómoda el zapatero el tanque la moto y el auto todo se llena con un poquito cuando te volvés sobrenatural yo quiero que hoy te vuelvas sobrenatural y lo hagas lo bueno de estar conectado con el mundo espiritual es que uno lo hace por fe pero él te empieza a revelar te empieza a revelar y te empieza a revelar lo que es el mundo espiritual y se activa cada vez más la fe y empezás a vivir cosas cada vez más fuertes y más hermosas con Dios te enseña a descubrir eso con la mente no podés entenderlo dice en 1 Corintios 2.14 los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales pues las consideran una locura o una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios no la pueden entender ¿y cómo haces? y bueno mi clave es para andar bien con las finanzas como vos me ves este diálogo pasó ¿y cómo haces? y yo soy fiel con mis diezmos no, pará vos tenés el mismo sueldo que yo sí y vos te vas de vacaciones y yo no puedo sí ¿vos tenés deuda? no, yo sí dijo el otro ¿y vos cómo haces eso? es que yo le doy mis diezmos a Dios dice no, no, no vos me estás tomando el pelo yo quiero saber de dónde sacas más plata no dónde tiras tu plata dijo lo que pasa es que las cosas espirituales no la va a entender si el Espíritu Santo no se la revela y no pueden vivir la abundancia de Dios si no la entienden ahora uno de los regalos más hermosos que hay es la unción del Espíritu Santo la unción es el abrazo de Dios que te acompaña a donde vayas cuando estás ungido por el Espíritu Santo es Dios que te acompaña es una experiencia preciosa sentir que el Espíritu está con vos es una experiencia preciosa preciosa sentir que la presencia de Dios va con vos no es lo mismo que los dones no, no es lo mismo que los dones los dones son irrevocables si yo tengo el don de sanidad aunque no quiera venir más a la iglesia ese don quedó y yo lo puedo mal usar si quiero pero la unción es la compañía de Dios cuando Dios le habló a Moisés le dijo andar a Egipto y liberar a la gente te voy a mandar un ángel poderoso y todo lo que vos digas se va a cumplir eso es te voy a dar el don él dijo no, 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 no si tu presencia no va conmigo no me mandes muchas veces he tenido cultos donde oré por milagros operando en el don pero no había sentido la presencia de Dios luego orando y quebrantándome le dije al Señor no quiero seguir así la próxima vez que ore por un enfermo quiero que estés ahí no quiero usar el don quiero verte a vos obrando conmigo es la compañía del Espíritu Santo con nosotros es moverte con Dios una persona ungida es alguien que está envuelto en su presencia y respaldado por poder sobrenatural tengo que andar levantando paralítico por todos lados no no te levanta tu propio ánimo viene el diablo y cruza la calle porque no te quiere no se quiere cruzar con un ungido quieren entrar a una casa y dicen no hay un ungido ahí no se lo puede tocar porque Dios está contigo el diablo conoce cuando hay alguien ungido aquí en resistencia mi esposa y yo tuvimos tres o cuatro malas experiencias en restaurantes que sabíamos que eran diabólicos y que hacían trabajos y pactos y cosas por el estilo en una realmente nos trataron mal pero mal le digo ¿cuál es su problema? le dije hasta llamé a la dueña ¿y cuál es su problema? no porque ustedes porque ustedes que quisimos no no pero no no quiero que estén acá y por dentro nos miramos con Alicia porque sabíamos las fechorías espirituales de esa mujer y nos quedamos y ella mordía el mostrador pero tener a Dios hace que el diablo se incomode se incomode conocí personas que hablando con alguien en la casa se manifestaba alguien estábamos ministrando gente que lo habían internado en la sala de problemas psiquiátricos y cuando se hizo la charla con los que estaban aquí y ahí que habían querido salir y encontrarse con Dios se entraron a manifestar todo lo que estaban adentro no estaban haciendo liberación es que Dios te acompaña cuando la unción está pero la unción hay que cuidarla yo siento que está bajando la presencia de Dios ahora y se está acercando algunos que están deseando gente que dice Señor yo no me quiero volver a casa sin que te vengas conmigo que me abraces Señor yo quiero vivir empoderado con esa realidad del cielo aunque no estés caminando en la unción hay ángeles que te acompañan pero cuando estás ungido me pasó cuando estás ungido yo pude visualizar ángeles tan grandes me pasó acá en la iglesia que sólo veía sus ropas y sus pies y el resto desaparecía arriba del techo de este edificio le digo Señor que son esos y otro ángel no fue el Espíritu Santo me habló me dice esa es parte de la guardia oficial de Dios son parte de los que trabajan en el área del trono de Dios cuando usted está rodeado de Dios un ejército espiritual especial lo sigue al Señor y lo sigue a usted donde usted vaya es otro nivel te protege te sostiene te bendice y la gente está buscando cuál es tu trampa y no puede entender que seas buena persona que no está haciendo nada malo y que todo esté funcionando en lo que sea y eso hace que nunca nos sintamos orgullosos yo sé lo que es el mundo espiritual y de dónde viene el poder que estoy usando y esa experiencia tiene que volverse una realidad de todos los días podrías recibir la unción hoy y perderla en tres días o en una semana o en media hora pero podías decirle Señor ayúdame a ser sabio y viene alguien y te hace enojar y cuando te estás por enojar decir no abrazame Señor no quiero que te vayas y desecho el enojo y algo te está por dar una gran angustia porque no Señor me gozo en vos y cuido lo que tengo el diablo me tienta a pecar y el diablo ni lo piense no ves el que está conmigo ven y tocame a ver si el diablo no se arrima porque estás bajo la gloria y la unción del cielo Señor comienza a tocar comienza a fluir en aquellos que quieren esa experiencia contigo ahora no te lleves la palabra llévate al espíritu de la palabra solamente los que quieran encontrarse con Dios de forma especial yo les invito que se pongan de pie con Dios díganle al Señor ahí donde está abrazame Señor por ahí no vamos a entrar todos en el altar tal vez no vamos a entrar todos en el altar pero ahí donde está Señor yo quiero que cuando vengas cuando vaya a mi trabajo cuando enfrente una lucha cuando venga gente con mala intención que me quiera hacer daño cuando el riego y el peligro me quieran rugir al oído estoy ungido y Dios viene conmigo Dios viene conmigo nadie te va a tocar nadie te va a hacer daño Dios te va a guardar Dios te sostiene Dios te protege Dios te guarda Dios te sostiene Él te ayuda Él te ayuda Dios te sostiene Dios te guarda Dios te guarda Dios te guarda Dios te guarda Él te está cuidando en lo que estás haciendo si estás haciendo si estás haciendo un trabajo delicado médico está haciendo una operación y es cristiano y confía en Dios y está ungido Dios cuida al médico y al paciente Dios te sostiene y Dios te vuelve poderoso no seas poderoso porque sabes rugir no seas poderoso porque sabes gritar no te vuelvas poderoso porque tenés mucho dinero o porque sos famoso o porque tenés amigos de autoridad sé poderoso sé poderoso porque fuiste encontrado digno de tener amistad con el Espíritu Santo y aunque no seas perfecta aunque no seas famoso aunque no tengas miles de cosas o si lo seas fuiste capaz de tener un corazón humilde perdonador que se quita las cargas de las cosas que le suceden y sigues mirando con mirada limpia el camino que tiene por delante desciende Dios desciende desciende en las sillas hasta en las últimas sillas en el balcón desciende en las casas que están viendo por TV desciende en aquellos que están en sus sillas desciende ahora 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 algo pasó en este momento algo está pasando ya está sintiendo yo sé que ya está sintiendo en este momento algo se rompió él se está acercando vas a sentir sus brazos cuando la acción está contigo Dios toma el control de tu casa Dios no deja entrar nada el fuego de Dios te libera echa fuera la víbora como le pasó a Pablo cuando después del naufragio se le prendió una víbora en la mano y él la sacudió en el fuego y dijo las víboras huyen del fuego si estás siendo tentado si estás viviendo problemas de tentaciones quiero decirte que no te preocupes que tus fuerzas no alcancen porque son las de Dios las que te sostienen y ahora desciende el fuego y te hace fuerte 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 veo ángeles ahí está 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 Dios está aumentando el voltaje Dios está aumentando el voltaje recibe 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 Dios está aumentando el voltaje Dios está aumentando el voltaje En tu casa si estás buscando y recibiendo Dios te va a tocar ahí En el nombre de Jesús Señor Quiero que tú nos hagas llamas de fuego Que nos hagas una luz encendida Señor Dios mío Que nada nos haga caer Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego Dios te pregunta Estás dispuesto a caminar conmigo Pero no podés andar en actitud de carnal Tienes que ser alguien mío todo el tiempo En tu casa, en tu trabajo, en tu soledad En el grupo familiar, en donde estés Poder de Dios Empodéralos Señor ahora Empodéralos 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 Ahora El que era débil Diga fuerte soy Él está conmigo Yo cuido su presencia Yo cuido su compañía Porque Él está conmigo Él está conmigo No me dejará, no me desaparará Ungidos de Dios Ungidos de Dios Tu promesa para Cristo fue Y Él andará delante de mí Ungido Todos los días Delante de mí Ungido Delante de mí Ungido Ahora 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 Los que abrieron su corazón Van a experimentar fuego Los que abrieron su corazón Van a experimentar fuego de Dios En el nombre de Jesús Viene, 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 viene Viene, viene Fuego En el nombre de Jesús Fuego Ese fuego te hace fuerte Ese fuego te hace libre Ese fuego te hace poderoso Fuego ahora en el nombre de Jesús Es tiempo de llenar de fuego Tu casa Tu oficina Es tiempo de llenar de fuego Tu lugar de trabajo Es llenar Tienes que llenar ese lugar Donde hay inconversos Aunque sea tu casa Llenarlo de un fuego especial Fuego 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 Activación de fuego Allá 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 Hasta la última silla Ahora Hasta la última silla Fuego cayendo 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 Aleluya Este fuego Te está haciendo libre No podías avanzar En tu carrera universitaria No es con ejército No es con fuerza Es la unción 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 No podías ver que tu negocio crezca Y no sabías que pasar Tranquilo No es con ejército Ni con fuerza No podías lograr ser el cristiano Que soñabas ser No es con ejército Ni con fuerza Es con el Espíritu de Dios Ahora 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 Dios va a ungir Algunas personas acá Dios va a ungir Algunas personas Que están muy hambrientas De ese fuego Uy Señor Esto se está poniendo tremendo Ahora Tócalos 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 Señor Te pido un toque sobrenatural aquí En este costado En este sector Hasta allá está lo que están buscando Fuego Dios mío Ahora Dios te bendice Dios te bendice Aleluya Aleluya Venga 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 Ahí está Fuego 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 Aleluya Vení Dios te va a ser libre Dios te va a ser libre Y te va a dar una victoria nueva Mirame 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 Fuego 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 ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Fuegos hoy que sobraste, Crea Show! ¡Señor, comienza a soltar sobre cada uno! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Despierta, despierta, despierta este fuego! ¡Uy! ¡Hay gente que vino con expectativa especial hoy! ¡Usi aún para tu isla! ¡Oh! ¡Fuego, Dios! ¡Sácalo! ¡Paz de crea! ¡Paz de crea! ¡Paz de crea! ¡Paz de crea! ¡Siepreme te rejue! ¿Qué pasa por acá? Señor, suelta, 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 suelta. ¡Despierta, despierta, despierta, despierta! ¡Dios te quiere usar! ¡Dios tiene un llamado con vos! ¡Dios tiene un llamado! ¡Yo lo veo! ¡¿Están juntos?! Dios tiene un llamado con ustedes Dios tiene un llamado con ustedes Si necesitan estar ungidos Y aunque antes no creyeron en ustedes Dios dice yo sigo creyendo Yo sigo creyendo, yo sigo creyendo Tócalo con poder Haz tu pueblo Ahora, 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 ahora En las sillas el fuego está cayendo Ahora, 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 ahora Señor, yo no me quiero quedar como estoy ¿Quién va a salir ungido de acá? Todos, todos los que han ganado No el que suba acá arriba, todos Todos, 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 todos Hija, Dios te cambia tu familia Dios trae un regalo nuevo del cielo ¡Wow! Las dos las está recibiendo Mira, 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 mira ¡Hey! Míreme ¡Fuego sobre ella! ¡Oh! Señor No soy yo No me mires aquí Él te está envolviendo Te está abrazando Decide Dios Yo también quiero Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Activo, activo ¡Fuego sobre ella! ¡Doble, doble, doble, doble! ¡Y no puedo de ti escapar! ¡Fuego! ¡Aca! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Oh! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Santo mante! ¡Te estás robando toda la unción! ¡Toda! 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 ¡Wow! ¡Nada será igual! ¡Nada será igual! ¡Oba! ¡Nada será igual ahora! ¡Oba! ¡Shakramarastarraba! ¡Toda! ¡Vete que ya hay en el NMD6! ¡Ahora! 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 ¡Más! ¡Oh! ¡Llena! 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 ¡De Dios! ¡Llena! ¡Santo amante! ¡Tu amante! ¡Llena! ¡Tráelo! ¡Tráelo! Yo pasé algo y ponéle ahí. ¡Estoy rodeado! ¡Rodeado! ¡No me enfateen los virus! ¡No me enfateen los virus! ¡No! ¡Este está en fuego! ¡Ya no sé ni por qué no sabemos ahí! ¡A ver! 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 ¡Fuego! 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 Y no puedo de ti escapar ¡No! Se renacló hasta allá Los miro y veo tantos que están llamados y llenos de fuego ¡Va una general! ¿Quién la quiere? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Aquí o allá Donde están los más abrieros Acá hay un sector en el medio que está muy hambriento Tú allá también, acá en Rayad Está muy por allá Ahora, este sector acá Ahora, 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 ahora Uno, dos, tres ¡Fuego sobre ellos! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Viene sanidad, viene salvación, viene poder sobrenatural Ahora, ahora, alguien atrás de este hombre ¡Ahí está! ¡Oh, maixía, craba, raba, astaya, craba! ¡No me puedo resistir! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahora, fuego! ¡Hasta dónde lo quieren! ¡Fuego sobre ellos! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Aquí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está! Antorcha de fuego ¡Vamos, fuego, fuego, fuego! ¡Aquí está! ¡No me puedo resistir! ¡No sé cuáles son sus planes! ¡No sé cuáles son sus planes! ¡Pero Dios tiene planes! ¡Dios tiene sus planes con ustedes! ¡Dios tiene sus planes con ustedes! Él ya se los dijo Ya se los dijo Ahora, 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 ahora Y Dios nos va a ungir para el llamado que tienen Fuego sobre ellos Acá hay un torrente de gloria de aquí hasta allá ¿Quién lo quiere? Quiero orar por ese papá que tiene el tenito Vamos a casar y tu papá Ahí Eso Ahí Fuego para él y para el bebé Ahora, ahí donde está, ahí donde está Más, 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 más Más, 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 que no se le caiga al bebé Que alguien le agarre al bebé ¡Ey! Fuego ahí Ahí, 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 ahí Fuego, 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 fuego Bendigo tu bebé Cuídalo, aléjenlo del grupo Te bendigo Ahora sí se ama el lío acá Levante a la persona que está caída Porque viene la doble porción Uy, Señor Conectado con el cielo, sos poderoso Conectado con el cielo Son poderoso No quedó nadie en el piso No hay nadie en el piso Sin mirarte yo te siento Te siento Te siento Y no puedo ni escapar Allá está ahí un fuego especial Uno, dos, tres Fuego sobre ellos Fuego, 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 fuego Oro Señor para que todos Ardan este fuego En el nombre de Jesucristo de Nazaret Declaro que la presencia de Dios va a entrar a la casa Cuando entres a tu casa Cuando entres a tu casa Alguien lo va a sentir Cuando entres en tu casa Los demonios saldrán huyendo Porque el fuego de Dios está en ti No es con ejército No es con fuerza Es con el Espíritu Santo de Dios Aleluya Nunca Les pregunto algo ¿Cuántos de ustedes Allá, allá, allá o acá Van a ser cuidadosos de su vida espiritual Para que Él no se suelte de ti No se suelte Él nunca te va a dejar de cuidar Pero Él se abraza y camina ungido Camina ungiéndote Cuando estás cuidando su presencia Señor, yo declaro que este manto Se activa fuerte En cada área de sus vidas Y que nosotros no caminaremos Como el resto de las personas Nos vamos a mover Prendidos del poder del trono de Dios Envueltos, transformados y cambiados por Él Y llenos de su fuego para siempre En el nombre de Jesús Amén Amén Amén